Goli, me criticas demasiado por andar con uno o con otro. Y tú te vas y te desbancas con cualquiera. Disculpa, cuando tu opinión me importa la voy a tomar. Nadie es de nadie. Yo no soy celoso. Perfecto, porque tú eres don Segurín. Si cada situación o cada problema, cada incomodidad, va a reaccionar así, es como que, ¿qué futuro puedes tener? Lo que más a ella le molesta puede ser una cosa, y a mí lo que más me molesta es que se bese con otro chico. Señoras y señores, el evento principal. ¡Fight with arms! Voy a regalar el día de hoy, Cuartos Rojos. Confío en esto que estamos construyendo, y te quiero mucho. ¡Salud! Últimamente, yo como, te veo y yo digo, siento que ya no me lo puedo guardar. ¡Woldi! ¿Qué pasó? Te morí. ¿Qué pasó? ¿Estás nervioso todavía? ¿Qué pasó? Ay, Dios. Yo me siento horrible. ¿Quién es esa, la nueva integrante? ¿Cómo te llamas? Lili. A mí me gustaría que me digan de pronto a quién le gusta hacer contenido en redes. ¡Aca! ¡Luismi! 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 Yo quiero que sepas que vengo buscando una persona que le guste hacer contenido de redes sociales. ¡No! ¡Puta! Yo estaba esperando eso. ¿Me dejas hacer algo que tengo planeado para ti? Ya. ¡Lili, por favor! ¡Es el primer cuarto rojo, Lili! ¡No! Te confieso que Luismi me pareció muy feo. Él no tiene pelo. Luismi, ¿cómo te sientes de que tanto esperaste a la chica nueva y la chica nueva prefirió a Sergio que a ti? Yo hubiera esperado un poquito más, pero igual me gustó su actitud. Por eso es que está solo.